Música 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 Ahora Bota junto a las palmas arriba Estas palmas que suenen en tres Ahí en el brazo se para los dedos Se para los dedos Se para los dedos Uno para abajo, uno para arriba Una bomba, bomba y lo baila yo sonido No baila los dedos, no baila los dedos No baila los dedos, no baila los dedos No baila los dedos No baila los dedos y los dedos No baila los dedos Los dedos Los dedos Cuatro veces Tres Cambio 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 Muy bien Cambio 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 Tres 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 Vamos a trabajar Tres 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 Abrazo Calma Salida ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Oh! ¡En la vuelta, ¿vale? ¡Sí! ¡Debamos que pase el destino! ¡Este, este, 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 este... ¡Mira, no baila, no baila, no baila! ¡Báiná! ¡No baila, no baila! ¡No baila, no baila, no baila! ¡No baila los chingos! ¡Ahora sí, sueltsis, sueltsis! ¡No! ¡No baila! ¡No baila! ¡No baila! ¡Suscríbete!